¡Suscríbete al canal! 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 Más bien, más bien que me subas Atrás, atrás, vean, acá, acá, acá en 190 Móvete acá, flame, flame, flame No los veo, güey Está, a ver En 190, 200 Aquí, aquí enfrente, aquí enfrente, aquí enfrente No mames No veo nada, güey No veo a nadie En la piedra Ah, ya los vi, güey Salte de ahí, flame Buena, güey, déjame yo Voy a moverme a la izquierda Tenemos un francotirador a la izquierda, asmo, eh Ya te lo maté, güey ¿A quién le dices? No, usted es malo, no te... Uy, 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 uy Me pica, me pica, me pica ¿Dónde está, león? ¿Ven? Ven, león No, güey, pues estoy morido, güey Tu pinche zona no me va a dejar, güey No me va a dejar, vete, vete, no me va a dejar, no me va a dejar Ya le vi el tiempo Si llegas Si, güey, no, güey No llegaba, güey No llegaba Uy, ya me están disparando acá Flame Flame, 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 flame Ven, ven, ven Flame ¿Qué fue, güey? ¿Zona o traes enemigo? Zona, zona, zona Ok De ahí no alcanzas mi cuerpo, ¿verdad? Traigo como 5 Cuidado porque ya nos vieron ahorita, eh Y tenemos que... Cúrate Oh, ya lo vi 13 segundos No voy a curar, si quieres irte moviendo Pero malvete por derecha, eh Por acá, por la izquierda, ándale Espérame Déjenlos que se maten, güey Te está picando, te está picando, güey Fase 7 y quedan 10 Automática, ya pleno, automática Espérame, asmao, espérame, asmao Arriba, vete arriba, vete arriba, vete arriba, vete arriba, vete arriba, a la izquierda Ahí fue... Retrocede, retrocede, retrocede Vente, asmao, vente, asmao, vente, asmao Estamos aquí bien Estamos aquí bien Ya le valió verga, güey, ya está peleando Pero ya no quedó uno, son dos contra dos, güey Dale, flame, dale ahí Ahí, atrás, ahí, ahí Eso, güey Cayó muerto Ah, ahí, bichado Vámonos 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 Vámonos